¡No, no, hijo! ¡Por aquí! ¿Ves al león? ¡Mira al león! ¡Atrapa al león! ¡Mira, hijo! Si quieres crecer y ser igualito a tu padre algún día, tienes que aprender a luchar. ¡Papi! Alekei, te voy a enseñar una cosa, ¿ok? ¿Ves esta marca? Tú y yo somos iguales. Y cuando seas mayor, vas a ser un león alfa igual que tu padre. Quiero verte luchar. ¿Listo? No, Alekei, no bailes. Estás muy divertido, ¿verdad? Tú eres único, cachorro. Único y singular. ¿Qué te parece si lo volvemos a intentar? No, Alekei, así no. Espera, espera. Escucha. ¡Caracoles! Es una decepción cuando no crecen como a ti te gustaría, Makuga. No estás retándome de nuevo, ¿sí? Ve el helado positivo, Suba, cuando te derrote y... Yo me convierto en el león alfa. Podrás pasar más tiempo con tu triste intento de hijo. Antes de darte una paliza, dime una cosa. ¿Por qué te quieres convertir en el león alfa? Soy más guapo, tengo mejor, Melena, y soy inteligente, Suba. Y quiero que todos hagan lo que yo diga. Pues a la cuenta de tres. Uno... Pon atención, Alekei. Quiero enseñarte cómo se hace. ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¿Quién es el león alfa? ¡Pues tú! Y no lo olvides. Y así Alekei es como tienes que atacar. ¿Alekei? Reserva animal. Prohibido cazar. Eso es. Acércate, gatito. Ah, es una belleza. Pagarán bien por él. Esto cada vez es más fácil. ¡Alekei! ¡Faxby! ¡Alekei! 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 ¡No! 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 ¡Alekei! 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 No te preocupes. Aquí estoy. ¡Alekei! 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 ¡ Gracias por ver el video.